Esto es Proyecto Sonideo.com Topolizo vamos a comenzar 30 años de música La sagradísima idea Rumba caliente Topolizo ya Estamos listos, preparados Un cartel diferente como usted se merece La participación Sensación Canet Sensación Barranco Guamarumba Sonido Fuego Latino Lunático Sonido Alce Todorizo en ese programa Caribe Vamos a comenzar Esta es la historia Colonia Guerrero México El Orgullo El centro de la Ciudad de México en ese programa Caribe Estamos listos, preparados Vamos a comenzar Música Música Participación Estamos en la pieza de Lucio Sárate Rumba caliente Todo listo ya Bienvenidos a este programa ya Música Humanidad 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 Muy buenas noches a la gente que nos acompaña en ese programa Humanidad Música Ya nos acompaña El famoso Misa y la tercia de Aze Le damos su corea Saludos de corazón Hoy está presente Berito Romero para Daniel Salsa La chica La chica Tunzi Hoy nos acompaña la chica Rivera Ya está presente mi pequeña Lulú Le damos su corea Saludos Mi canal Molina en los Minions Señorita Agata Ya nos acompaña Limba Cacho para mamá Lulú Camisito Yoko para Marce Daniel Beltrán Su amor Ale Toda la Beltrán manía nos acompaña Mi baby de la Impulso ya está presente con nosotros Décimo aniversario de los hijos Ya nos vemos con ellos en agosto Rumba Caliente Sensación Barranco Caribe El Oso y la banda de segundo Ya nos acompaña mi baby Lulú La chica Saludos Para Yequita que hoy nos acompaña Para el chicha de la América Lulú La chica Saludos a toda la comitiva Que hoy está presente con nosotros Hoy lo vamos a hacer con música Para aprovechar el tiempo al máximo Al máximo Y que usted se ponga a bailar y a disfrutar Para saludar al proyecto sonidero Ya nos acompaña por supuesto Angelito y la gozadera Y todas las páginas que hoy Están presentes con nosotros en este lugar Vamos a comenzar de esa manera Para mi Zoe que nos acompaña La misma gente Héctor Chayito Toda la comitiva Para las chicas de la doble Y Hoy nos acompaña la bodeguita del sabor Ya está presente con nosotros La chica de oro Hoy nos acompaña en este programa Lobby Marifergi Urielito Y el Club Fantasía La Oqueta Modena Esta se la vas a mandar para la banda de la Peralvillo que nos acompaña Vamos a comenzar con la esencia de la Colonia Guerrero Oye la pieza de la rumba caliente Mira Dale bonita la historia Sabroso La famosa molina Andresito Andresito Chapatilla Aquí comienza la historia Señorita Yasui Dale bonita La mano de las águilas Proyecto Salidero Si boñango El famoso blaster Gatos de las Asunciones Dale bonito Mira Aquí comienza una historia que le va a encantar Dale bonita la melodía Mira ¿Cómo se llama? Club Traviesos Hoy nos acompaña Mira 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 El famoso Ricardo Sorbió Toco la banda Mira 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 Oportunidad En tu mente Dale bonito Aquí comienza la música de la Colonia Guerrero Mira Mira Sabroso Mira 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 La oportunidad Así se llama Mira 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 Ahí están los barris de Culuacá Y el cuanucho y su lacia Mira 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 La madre La madre Que ponga Las rumbas Yo La madre Dale 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 Bonito Nena Tú me dieras La oportunidad Pongales A Nena Tú me dieras La oportunidad Eso está sabroso Mira Nena Tú me dieras La oportunidad Aquí comienza la historia Vamos a salir Mi canal El Víctor Proyecto Solidario Está presente Con los ojos Mira Mira Aquí Comenzamos Todo listo Uno Dos A tiro Con las gámaras Uno Dos Hoy le veamos Un gran saludo Rayoncito Para su papi Juego latino Vamos a salir La famosa chicha De la colonia América Dale Bonito Dale Vamos a salir Aquí comienza Lo deseado Sabroso Mira La oportunidad La oportunidad La oportunidad La oportunidad Aquí comienza Lo sabroso Dice Dj Isma Hoy le damos Un gran saludo El famoso Carrocho Acá en el norte Colonia Trampa 647 Toco la banda Toco la banda De sarga Ahí está Ahí está mi niña Dan Facardo Todos los superreyes Nos acompañan Ándale La misma gente Ahí está la lacia Y el cuanucho Mira Dale bonito Hasta que se rompa Hasta que se rompa Suero Bonita la historia Estamos haciendo música Colonia Guerrero México Aquí comienza La historia La historia Para Que se cuelga Que se cuelga De los originales Viejo la sintonía Y todas sus Sedganes Dale bonito Mi niña La gata Sabroso ¿Cómo se llama? Ándale Llega Venus Hoy nos hago calla Vení La baby De la impulsora Cibuñán Ándale Molina Todos los vídeos Martín Carrera Mi niña La Julia Si lo necesito Julia Rumba Aquelito La gozadera Dale la descarga A los barrios Se colocan Solo buena música Chicano Buenos días La oportunidad La oportunidad Sabroso La oportunidad El famoso Carabelo La bala La bala La peradilla Los acoballa Bodeguita Del sabor Cajón Lalito No me robes Dale Garbazo Eric Tim Macacho Cariñez ¿Cómo se llama? Dale Borita La descarga La banda Mamá Romera Ahí está Mi ganada El Matanas Toda la banda Ciudad Loca Nos acompaña Alacito Dale Mamá Salé Cariñez Sabroso Noche de buena música Noche de buen bailador Cariñez Cariñez Oye ¿Cómo se llama? Sabroso La gozadera El proyecto sonidero Esta noche Cariñez Como dice Y donde quiera que nos inviten Aprovechamos la oportunidad Así se llama Sabroso Así solitos Póngale Póngale Aja Ándale Julián Julián Y los rumba Quince Con el gancho Bonito Chusito Quilé Es un parísimo Chusito Dale Bonito Fue con la tina Gracias hermanito Rayón Como siempre Cariñez Ándale garbazo Toda la banda Dale bonita Chalé El famoso Chukimevil Para Elvir Giovanni Toda la banda De la Ramos Villar De patas de Libán Incorregible Toda la banda Sabroso Ándale Luisito Rey Princesita Leila Acá nos vemos En su aniversario El famoso Loela Ficuridad Y la esencia Del sabor Dale bonita Dale bonita Andresito Chavarría Chica dorada Alancito Y toda la comitiva Ajá Caribeas Aquí comienza La historia El famoso Ricardo Escobio Toda la banda San Lorenzo Tesoro Ahí está Dieguito MD La banda La banda De Guautepec Nos acompaña Señorita Celene Y su hermana Todas las chicas De Ciudad El Matanas El Matanas Y toda la comitiva Dale bonita Dale bonita Dale bonita Esa es La música Colonia Guerrero México Vamos chale Caribeas 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 Así bonito Esta es la fiesta Del maestro Lucio Zárate Rumba caliente Treinta años De sabor Caribeas El Garbanzos La Lindo 990 Ellos son parte Del Team Bacacho Esta noche Dale 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 Como dice Ahí está la chica Rivera Para Lupita Farfar Alacito Y toda la banda Fuega Pancho Medio Miguel Gancho Sonido Cantón Fuega Pancho Dale bonita Mira que son Dale bonita Danielita Díaz Héctor Esa es la misma gente Mira Sabroso Ya te vi Azul y Rosa Oscar de Tacubaya Toda su comitiva En los Super Reyes Katy Mejía Dale Bolita Chale Señorita Yasui De las Águilas Dale Bolita Chale Y los LXD Ándale Katy Esa noche Cariñez Nena Tú me dieras La oportunidad Así se llama Nena Tú me dieras La oportunidad Dale Borito Dale Borito Nena Tú me dieras La oportunidad Pequeña Lulú Nena Tú me dieras La oportunidad Esa es tan sabrosa Mira Cariñez Ven a gozar Que mira Y viene Tiene el amor De la zona Como dice Como dice La oportunidad Ajá Nena Tú me dieras La oportunidad Mira que ya sé Nena Tú me dieras La oportunidad Nena Tú me dieras La oportunidad Que bonitas ruedas Que bonitas ruedas Dale No es la figura Hoy nos acompaña Paco Pacorro Las estrellas Las estrellas De la libertad Le damos su correa Saludos de corazón En ese lugar Ay, ay Por Dios Oh Oh Esta es la pieza De Lucio Zárate Y su rumba caliente Que se ve el ambiente En la cueva lunática Todo hizo ya Hoy nos acompaña Mi hermanito Víctor Del proyecto sonidero Hoy está recordando Viejos tiempos Que gustazo saludarle En ese programa Hoy lo vamos a hacer Con fondos pequeñitos Para aprovechar el tiempo Musicalmente hablando Y hoy preparé una salsa Para esta noche De la música romántica Que gracias a usted Se vuelve viral En el internet Y esta es una de las tantas Historias de la música bonita Que a lo mejor Usted se puede identificar Esta grabación Narra la historia De aquella persona Que ha tenido dos amores En su vida Hay amores Que te destruyen Y amores Pues que te apoyan Y que están siempre Si usted se identifica Con esta canción Esta canción Le va a gustar Porque a lo mejor Su primera vez No fue como esperaba Y a lo mejor No la quiere recordar A lo mejor Ya se olvidó De aquella persona Con la que Pues tuvo su primera vez Y su segundo amor Fue Quien la hizo feliz Oiga la grabación Podré Y podrá Haber sido El primero En tu vida Pero el segundo Fue el que más Te amó Oiga la historia Estas son de las salsas Que le gustan A la gozadera Y al proyecto sonidero Aquí nace La fiesta De Lucio Sárate Rumba caliente Dale Blaser Los gatos de la Asunción Esta noche Ahí está la chica Tú sí El resto De Lucio Sárate Muchas gracias Ahí está Para Vierney Sus niños Caribe De corazón Dale bonito Escucha la letra Porque le va a encantar Oiga la historia Ahí está Para Glorís Alapes De Pate De Mochito Y Caribe Muchas gracias Recuerda que De acuerdo Que fue el primero Aquí comienza La historia Mira De acuerdo Que fue el primero Todo el sabor Gracias Y que te amantes Que yo Ahí está Para Ege Para Ege Para Ege Arturo Seira Todas las chocsicas El Yaret Dale Dale Alacito Papá Chale De acuerdo Que conquistará Y que maestra Los rumeros De la ciclopista Dale Bonito Papá Club Trabies Ándale Yo fui el segundo En tu vida Sí ¿Cómo se llama la salsa? Yo fui el segundo En tu vida Así Gatos Pero el primero A la vez El cero Mi canalito Más Lo hace Pero yo te hice Muy fuerte Yo fui el segundo De aquí Yo fui el segundo En tu vida Hoy nos acompaña Pero el primero En amor El famoso Matana Ciudad Lago El que te abrió Con caricia Dale El que más Junior Mamá No te duero Mamá No te duero Le faltó La ternura Escucha la salsa No te duero No te duero Con tu amor Cariñez El deseo De saciar Que bonito Dice Amante Ahí está Paquito Pacorre Las estrellas De la libertad Luisito Re Yo te voy a rezar De vivir Betito Barraco Y el buen Hoy le vamos a guardar Saludos Se te dejó Hubo Y te hizo Una paloma ¿Cómo se llama? Que por mi cuerpo Voló Dale Chavito Con el Jujito Azul y rosa Toda la baja Yo fui el segundo En tu vida Sí Ya te vi Betito Pero primero Anda a ver Cati Mejía Él se dejó Tu inocencia Dale Bonita Sale Pero yo te hice Mujer Escucha la letra Yo fui el segundo En tu vida Sí A veces el primer amor Pero el primer No es el que usted quiere A veces ese es el segundo El tercero El cuarto Dale Bonita Y el que más te conoció Sal Sal Oiga ¿Qué sabor? ¿Cómo dices? Yo fui el segundo En tu vida ¿Cómo se llama? Yo primero En el amor Dale Bonita Sale Yo fui el segundo En tu vida Ahí está la chica Adorada Para él Y le vamos Su cordial Salud Mi niña De la glacia Y yo El segundo Ahí está mi Zoe Mi niña Sabroso Pero primero En el amor Juanucho Olvídate de ese querer mujer Que conmigo tú Oiga la salsa Chuchito Quiroza No te suena Y amor Así bonita la historia Dale 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 bonito Sabroso Nada nuevo Pa' que no nos bufen los gators Pero música diferente El famoso Pelón La Ramos Villana ¿Cómo se llama? Jamás me diste a corto mi vida Al marcharse Ahí están los barrios Y se culo acá Mira Bonita la historia Pero el segundo Pero el primero a la vez Oiga la historia Él se llevó Y no sé Gatos al cero Vamos a subir La saluda Pero yo te hice Fue Para Jair El más cero Marcito El segundo En tu vida Todos los gatos En la asunción Pero el primero En amor El que te abrió Con caricias Y el que más Te conoció Ahí está mi Tocayo Dieguito MB Dale papá Le faltó La ternura La misma gente Héctor Chayito Alex Hoy les llevamos Su cordial salud El deseo De saciar Esa le gusta Arran la gozadera Esa le gusta Víctor Proyecto Solidero Yo te voy a rezar Ingeniero Sponka Voto la banda Que al marchar Se te dejó Y te hizo Una paloma Que por mi Yo fui el segundo En tu vida Así Así El primero en la vez Dale bonito Es el de vos Inocente Pero yo te hice Mujer Así se llama Yo fui el segundo En tu vida Así Pero el primero En el amor El que te abrió Con caricias Y el que más Te conoció Hoy nos acompaña Si Ahí está mi amigo Rayón Para su papi Fuego latino Todo la banda Para el primero En hacerte un plátano Para sentir tu cuerpo En todo el mío El segundo En el mundo Mío Ahí está mi niña Dan Fajardo Hoy viene representación De los coquetos Danielita Díaz Todo la banda Servirás cariño Tendrá y amor Erick y los cochos De la Guerrero Señorita ¿Qué es la casa? Dale Dale ¿Cómo se llama? Anderecito Chavarrina Caribias de corazón ¿Cómo se llama? Pero el primero En el amor Jamás de ti Se acortó mi vida Al marchar Dale Qué bonita la historia Tendrá y con cariño Tu cuerpo Así sabroso Tendrá y tu corazón Pero el primero En tu vida Dale Pero el primero En el amor Ándale Braulio Es que te quiero A pesar de todo Porque tú eres La tienda Qué bonitas historias Yo fui el segundo En tu vida Pero tal vez El primero Mira Qué bonitas son Las historias De la salsa Para recordar Para toda la gente Que hoy nos acompaña En este gran Gran programa Vamos a jugar al goloso Sube y baja Y yo te lo rozo Qué gustazo Ser parte De estos carteles Qué gustazo Que Lucio Volte a ver A la gente Que vamos Pues de la nada Saliendo Con todo el esfuerzo De muchos años Ya De varios compañeros Y varios compañeros Que también Hoy tienen la oportunidad De que usted Los conozca A todos Tengo la oportunidad De conocerlos Y todos Pues tienen su estilo Su buena música Y hoy Por eso son parte De este 30 aniversario Qué gusto Que la cueva lunática Se llena Y que se demuestre Que a la gente También le gusta Escuchar música Diferente Hoy vamos a aprovechar El tiempo Al máximo Al máximo Para mi canal DJ Yzma Que nos acompaña Vamos a hacer Una cumbia Y esta es una cumbia Que agarramos Cuando iniciáramos La música Del sonido caribias Para toda la gente Que le gusta la música De hace muchos años Y se la vamos a dedicar A la gente Que está presente Con nosotros Para saludar Al Dani Boy La gente De Ciudad Lago Para el Juan Y la gente Del sonido lunático Por supuesto La cueva lunática En este programa Para saludar A mi canal El mamarrumba Que vamos a estar Allá con él El día domingo Por la tardecita Hasta que el cuerpo Aguante Allá vamos a estar La participación De los Junos Aguilar Rumba Caliente El pitudo Rock and Roll Por supuesto Allá vamos a estar Por supuesto Con toda la banda Muchísimos compañeros Por supuesto La participación Caribias Rolly Mix También va a estar Por esos lados Allá En la zona sur Para toda la gente Que está Presente con nosotros Y el Berraco De los Unidos También está Cartel de Gazajo Y vamos a estar En otro De sus grandes Aniversarios Por supuesto En este programa Esta es una historia Con la que iniciáramos Hace pues ya Casi 13 años Esta es una grabación Que le vamos a dedicar A la gente Que nos acompaña Que pegó bastante Porque son de esas cumbias Que lo tienen todo Está pegajosa Vamos a recordar Inicia la acordeón Estas son de las historias Que hacen mover A la cueva lunática Gatos de la Asunción Mira Dale bonito Cumbia Dale bonito Como señal Chévere que chévere Que chévere mamá Chévere que chévere Que chévere papá Chévere que chévere Dale bonito Chévere que chévere Que bonito baila la banda Chévere toda la rumbera Que existen en la ciudad Para mí la Ahí está mi canal Enrique y Gismas Toda la pata Chévere Sabroso Chévere que chévere Que chévere mamá Chica Rivera Ellas son caribes De corazón Chévere que chévere Que chévere mamá Que bonito recuerdo Que chévere mamá ¡Ay no más! Kimba Cacho El original Señor del acorde Esa le gusta La albola La lito número 8 Crazy Dips Todos los caciques Barrio de la Asunción El famoso tímido Y zapalapa De que chévere que chévere mamá Chévere que chévere que chévere papá Chévere que chévere que chévere mamá Esta noche la jefa de chévere El choco Todos los chocos en la colonia guerrera Porque tengo dos mujeres Ahí está mi pequeña Lulú Si moñaco Toda la banda Si moñaco baby de la impulsora Edil y Bom Bom Chévere que chévere que chévere que chévere Toda la banda de chato Esa paluca Ahí está para porca Ricardo Por el mole Chévere que chévere que chévere que chévere Chévere que chévere que chévere Dale bonito Chévere que chévere son las mujeres Como la de Andoaya Así se llama Porque tengo dos mujeres Y pon ellas Pocas cumbias Pero hay cumbias que valen la pena Para el chato Cariñeras Que lloran de cordillón Proyecto Solidero Angelito la gozadera Dale mamá Chévere que chévere que chévere mamá Chévere que chévere que chévere papá Chévere que chévere que chévere mamá Y famoso Blas de Omar Gatos de la Asunción Que chévere son las mujeres Ándale Gabi Todo el estado de rumba caliente Muchas gracias Ingenieros con Jaitona su comitiva Chévere que chévere que chévere papá Chévere que chévere que chévere papá Chévere que chévere que chévere que chévere Ándale Andercito el chévere La chica dorada A esa mi niña la agasta Dale El famoso garocho Hasta el norte le vemos su cordial saludo Chévere que chévere que chévere mamá Chévere que chévere que chévere mamá Chévere que chévere que chévere mamá Chévere que chévere papá Chévere que chévere papá ¡Qué bonitas cumbias! ¡Qué bonitas historias! Chévere, qué chévere, qué chévere mamá ¡Chévere, qué chévere, qué chévere papá! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere mamá! ¿Cómo se llama? ¡Chévere, qué chévere papá! Qué chévere son las mujeres Como las de las añares Porque tengo dos mujeres Y con ellas tengo tres ¡Sabroso! Chévere, qué chévere, qué chévere mamá El famoso medio mix Sonido Candorna ¡Dale, bonito! ¡Dale, Molina! ¡Toda la comitiva, chale! ¡Dale, mamá! ¡Dale, papá! ¡Super Reyes! ¡Qué bonitas son las historias de la música sabrosa! Hoy lo estamos haciendo, tratando de aprovechar El tiempo al máximo, al máximo con toda la banda Porque tenemos un temita más Para que la fiesta siga, por supuesto, con el buen Lucio Hoy y la rumba caliente, el festejado de la noche En este bonito lugar ¡Ahí está la chica Rivera, toca la banda! ¡Ángel Mar! ¡Angelito Mar! ¡Les vamos a su cordial saludo! ¡Venus! ¡Gaby! Omarcito de los gatos de la Asunción ¡Plaser! ¡Hazame a la cita, Andresito Chavarría! ¡Un gusto saludarlo! ¡Vamos a aprovechar el tiempo al máximo! ¡Así lo estamos haciendo! Hoy aprovechando la invitación De ser parte de ese cartel Del buen Lucio Y la rumba caliente Esta canción le narra la historia De muchos géneros del mundo del sonido que usted conoce Y esta canción le va a gustar Para la gente que nos acompaña en ese programa Se llama No me roben el son ¡Oigan la historia! ¡Dale bonito! ¡Dale bonito, chale! ¡Chavita Conner! ¡Toda la banda! ¡Inicia la salsa! No sé si ustedes oyeron ¡Sabrosos! Que el bolero es italiano ¡Ándale, Gabachita! Un chino Y el guaguanco es australiano ¡Escúchala, historia! ¡Cómo se llama! La rumba vino un marciano Y dijo que era de allí ¡Sabrosos! Mozambique y cha-cha-cha Son ritmos de los coreanos ¡Un guaguanco rico para ustedes! ¡Vamos a ver! Con la ciencia de la colonia guerrera ¡Se abinó el danzón! Caribe ¡Ándale! Y la guaracha, mi hermano ¡Azul y rosa! Dentón edado Que vivía por Nueva... ¡Ándale, Oscar! ¡Sabrosos! ¡Angelito! Todos esos ritmos La gozadera De otro lugar en el... Ahí está mi canal, el victory ¡Toda la barra! ¡Quién diga, por favor! Que inventaron los cubanos ¿Cómo se llama? ¡Ajá! ¡Oiga la historia! ¡Noche de buena música! ¡No me la robe! ¡No me la robe! ¡No me la robe! ¡Báilala y gozala! ¡Pero no me la robe! ¡Oiga la historia! Si la serie estuviera aquí Vería su música en alza Lo único que montó ¡Ey de los cochos! ¡Ahora! ¡Ahora le dice! ¡Ay, Cachoquito y Miguelito! ¡No me la robe! ¡Ale, bonita, salve! ¡No me la robe! ¡Báilala y gozala! ¡Pero no me la robe! ¡Así, señor! ¡Otro día yo vi! ¡Aún... ¡Ándale, Andy! ¡Sacero! ¡Ole, vamos a superar, salve! ¡Caño, el último hit! ¡Que danse este todo a ver! ¡Ale, bonita, mamá! ¡Mira, queso! ¡Villey Gisla! ¡Toda la barra! ¡Oye, estamos haciendo música! ¡Colonia que debe! ¡Ándale, Percho! ¡Ingenero medio mix! ¡Mirgo a los rolas! ¡Todos los compadres del sabor nos acompaña! ¡No me la robe! ¡Báilala y gozala! ¡Pero no me la robe! ¡Ándale, Liz! ¡Que si estuviera aquí! ¡Como le gusta la música! ¡Viva su música en la casa! ¡Lo único que con uno! ¡Ahora le dicen la salta! ¡Sabrosa! ¡No me la robe! ¡No me la robe! ¡Ira, queso! ¡Báilala y gozala! ¡Pero no me la robe! ¡Ale, bonita, chavé! ¡A un grupito de cerceros! ¡Tocando el último hit! ¡Te desesté tu avance! ¡Como se llama, como se llama! ¡Mira, queso! ¡Dale, bonita, dale, bonita! ¡Dale, bonita, salve! ¡Báilala y gozala! ¡Pero no me la robe! ¡Como dice, como dice! ¡Como dice, como dice! ¡Como dice, ni estuviera aquí! ¡Vebería su mundo! ¡Lobby Mariferi! ¡Cluz Fantasía! ¡Como se llama, como se llama! ¡Ahora le dicen la salta! ¡Ándale, Yequita! ¡No me la robe! ¡Hoy le vemos a su cordial salud! ¡No me la robe! ¡Ira, queso! ¡Báilala y gozala! ¡Pero no me la robe! ¡Ale, bonita, chavé! ¡Otro día yo vi! ¡A un grupito de cerceros! ¡Ale, bonita, chavé! ¡Cuando es el último hit! ¡Desde el sexto avance! ¡Si, boñano! ¡Ah, esa es mi baby de la impulsora! ¡Dale, bonito! ¡Se amó la salsa, bonita la historia! ¡Oye, mira qué sabor! ¡Como se llama! ¡Cariñez! ¡Cariñez! ¡El famoso Matanas! ¡Toda la banda ciudad local! ¡Ándale, Venus! ¡Dale, bonito, chica Rivera! ¡Así, sabroso! ¡Ooooh! ¡Cariñez! ¡Cariñez! ¡Qué bonito, tresillos! ¡Qué bonito, tresillos! ¡Bonito, tres! ¡No es la figura! ¡Hoy le damos un guardia de saludos! ¡No me la robe! ¡No me la robe! ¡Qué bonito, tresillos! ¡Cariñez! ¡A darle, bonito, chica! ¡Dale, Garbazo! ¡Y alito, no me novenga! ¡Para él! ¡Hora hacemos campanache rápido, papá! ¡Como dice, como dice! ¡No me la robe! ¡Cariñez! ¡No me la robe! ¡Qué bonito, tres! ¡Cariñez! 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 ¡Y el sabor Colonia Guerrero! ¡Ahí está para el barri! ¡Los famosos barris de Culhuacán! ¡Ale, bonita, tíche! ¡Ingeniero Medio Bix! ¡Vamos a la banda! ¡No me la robe! ¡Cariñez! ¡No me la robe! ¡Ándale, Héctor! ¡Báinara y goza! ¡Danielita Díaz! ¡Pero no me la robe! ¡La misma gente y los coquetos! ¡Y no es mi problema! ¡Ándale, Álex! ¡Ale, soy un tipo! ¡Chayito y mi niña dan pajardo! ¡Yo le digo pan! ¡Dale, Chayito! ¡Y yo le digo pan! ¡Ajá! ¡Qué bonitas son las historias de la música sabrosa para la gente que nos acompaña! Esto es proyectosonidero.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!